hola qué tal amigos pues el día de hoy les traigo una reseña acerca de este purificador la marca es hay que ver el modelo es atem y tienen dos es el mismo purificador pero dos diferentes uno para el carro y otro para que lo pongan en su escritorio o en su recámara si no es muy grande el del carro viene con esta esta pequeña basecita déjenme enseñar es esta base y esto lo pones en el en el respaldo de la cabeza los tubitos lo amarras ahí entonces ya se queda bien pegado ahí y lo puedes poner en el asiento del del atrás del asiento del pasajero del asiento del chofer o si tienes espacio también hasta atrás hasta atrás de los asientos de los pasajeros de atrás esta pega muy bien entonces no se cae fácilmente el que es para el escritorio para su recámara es una basecita pueden usar el mismo este pero creo que hay una basecita de metal aquí que sienta en se pone así la basecita de metal va aquí y se mira muy padre no como mucho espacio pesará si acaso unas 67 libras yo siento que pesa y no es muy grande también tendrán que serán 30 centímetros y es muy bueno dice según ellos dicen que filtra formaldehyde también filtra tv oc n o 2 s o 2 a partículas 2.5 a bacteria ozono polen a tulane y benceno según muchos de los tóxicos o angases o contaminantes que están en la carretera cuando vas este manejando porque si he notado cuando lo empecé a notar empecé a notar la diferencia en el panel del del chofer a más limpio no tanto no tanto polvo a comparación de antes y es que no se puede imaginar también el desgaste de las llantas de todos los carros que van por ahí el desgaste de los frenos y todo eso es lo que uno termina a veces respirando cuando uno va manejando en las autopistas o en las calles entonces este es una muy buena opción si quieres mantener este limpio tu el aire dentro de tu de tu carro cuando vas manejando este pequeño tape yo se lo puse nada más para marcar y tener referencia donde es donde sale aquí tiene una flechita también pero no se ve muy bien entonces yo se lo puse para saber dónde es donde sale el aire limpio por aquí sale el aire limpio está esta área más o menos de aquí aquí y todo lo demás absorbe el aire sucio y lo pasa por el filtro cortas voy a abrir para que lo vean está diseñado en suiza y está hecho en alemania se mete es plástico en la mayoría pero se mira muy bien muy bien hecho para abrirlo sólo tenemos que derrotar esto hacia allá y sacamos la tapita es la tapita que cubre el filtro y como pueden ver el filtro viene siendo todo esto también les quería mencionar que de este purificador y los purificadores que he hecho anteriormente ninguno de ellos produce ozono entonces son como purificadores más que nada mecánicos no utilizan ninguna luz ultravioleta o algo así que les pueda generar ozono para que no estén tan preocupados de esas cosas es un filtro está grueso este filtro miren este es por dentro aquí hay como carbón activado y el EPA o el filtro que ellos utilizan para filtrar todo lo que dicen está de este lado está de este lado y como pueden ver todavía en la aplicación este solo se maneja con la aplicación y en la aplicación me dice que tengo como 70% de vida del filtro todavía pero como pueden ver si está ya algo sucio entonces sí pues todos son partículas y contaminantes que ha absorbido esto porque este también este filtra a no sólo partículas 2.5 también filtra partículas ultra finas de hasta 0.1 microns también entonces es algo impresionante que pueda filtrar ese tamaño de partículas y es de la marca como les dije es una marca que se dedica a muchas purificaciones de aire tanto de casas completamente como de purificadores más grandes tengo uno más grande después les voy a subir la la reseña de ese otro bueno este es el filtro y esta gomita que tiene aquí es como un tipo de esponja muy densa esto es para reducir ayudarle a reducir el el ruido entonces como les comenté por aquí sale el el aire limpio y esta esponjita le ayuda a me imagino que el sonido rebota por ahí adentro y lo hace aquí lo absorbe esta parte lo absorbe y ya de esa manera no no hace tanto ruido la aplicación honestamente no lo utilizo porque ya una vez que lo configuras a la velocidad que tú quieres o automático la aplicación es muy fácil de configurarla y solito ya tú cuando prendes el carro o cosas así el purificador se prende entonces no tienes que estarte preocupando de estar prendiendo o apagando tu tu purificador ya una vez que configuras en la aplicación la funcionalidad que quieres ya tú te olvidas de eso y ya si acaso me va a llegar una notificación cuando tenga que cambiar el el filtro pero de ahí en fuera no me preocupo para nada y se me hace una opción versátil también porque como les dije si ya no la quieren usar en el carro después se compran la base que viene con su eliminador o cargador especialmente para para eso y lo pueden utilizar en su escritorio o en su recámara si no es muy grande también entonces se me hace una opción muy 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 versátil y y muy padre el precio de este ronda entre los 300 y 400 dólares pero la verdad es muy buena calidad con anterioridad compré uno para carro de la marca hyomi fue como 100 dólares pero en esto es como te vas a dar cuenta luego luego como la calidad es superior en comparación a los otros entonces si les preocupa tener el aire limpio de su carro o algo así yo siento que esta es una muy buena opción para para su carro entonces si es una muy buena opción y se lo recomiendo si es que necesitan algo parecido me ha salido muy bueno ya tiene casi un año que lo compré y es muy bueno el cable para el carro si esta largo tendrá como unos dos metros y medio tal vez de largo y se con es el es el conector como tipo cenicero y también trae el otro que se conecta a la a la usb y ya es ese lo conectan aquí el el cargador y ya este se se enchufa aquí como pueden ver lo estoy agarrando de de los cordones estos y ahí está ya bien firme y nada más lo amarran bien donde lo van a querer poner en su carro y queda muy bien firme y todo no 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 la verdad no batallo con esto para nada no me preocupo de si lo deje prendido lo deje apagado o nada porque todo se apaga automáticamente una vez que apagas el carro se prende automático cuando lo prendes y si detecta que el aire está de plano muy limpio se empieza a bajar la velocidad y no no está desgastando la energía ni el filtro entonces este se los recomiendo y esta sería otra reseña completamente al clavo si tiene alguna otra pregunta déjenme saber en los comentarios y mañana tal vez ahora si les subo el grande está muy grande para terminar ya con esta casi serie de purificadores de aire ok o te reseñamos al clavo que tengan un buen día hasta luego y y y a y a